La alimentación balanceada es el pilar fundamental para lograr un crecimiento óptimo y saludable en nuestros niños. Por eso es importante que nosotros, como padres, conozcamos cuáles son los diferentes grupos de alimentos y qué proporcionan cada uno de ellos para que podamos lograr una alimentación sana, balanceada y óptima. Existen cinco grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas y grasas. Cada uno de estos alimentos proporcionan diferentes macros y micronutrientes que son necesarios para un crecimiento óptimo y saludable. En cada plato de comida deben estar presente un alimento de cada uno de los grupos de alimentos. Por ejemplo, pudiésemos incorporar aquí la papa como parte de los carbohidratos y podemos presentarla en forma de puré. El muslo de pollo en representación de las proteínas y la remolacha y la zanahoria como parte de los vegetales. No podemos olvidar las frutas en trozos o en jugo. De esta manera hemos armado un plato balanceado para cubrir todas las necesidades nutricionales de nuestros niños. Entonces recuerda que en cada comida debe existir un alimento de cada uno de los grupos de alimentos. De estas combinaciones lograremos un aporte adecuado de macro y de micronutrientes que son necesarios para el crecimiento óptimo y saludable de nuestros niños.